Un cúmulo de sentimientos de un pasado difícil y un presente próspero se encontraron con motivos de la inauguración del segundo piso del bloque 8. La sencilla pero sentida ceremonia de entrega sirvió para ratificar las positivas acciones de este gobierno universitario. Los recuerdos de una cruda realidad a la que llamaron Gorgona, por su aspecto selvático, el sofocante calor y lo absurdo de su existencia, aún retumba entre muchos. Aquí no había un mosquito ni zancudo, sino que ya eso estaban haciendo cursos para hacer helicóptero. De tal manera que inclusive teniendo blue jeans, el filamento con que inyectan la sangre le atravesaba el pantalón a uno. De manera que esto no tenía nada de raro que en el cruce entre el bloque 8 y el bloque administrativo hubiesen culebras, serpientes atravesando el camino. Aquí el mosquito y el ruido del mosquito era lo que predominaba, el sudor en la frente y en todas las partes del cuerpo igualmente. Mientras lo que señalan los profesores pareciera un cuento de ficción, el presente es halagador y con orgullo se muestra una obra de cambio para el desarrollo. La excelencia académica no es un tema, digamos que se haga solo, sino que se hace con tecnología actualizada, con mejores docentes, con mejores laboratorios y por consiguiente lo que se ha venido es consolidando. Es un espacio de la universidad que tiene una gran historia, es un gran recorrido, pues su infraestructura no era como la de ahora y creo que estamos a la vanguardia de universidades importantes. El rector Ruber Escorcia Caballero, en compañía de profesores y estudiantes, también inauguró oficialmente la entrega de los laboratorios de ingeniería y la dotación del anfitriato virtual. Son de gran utilidad para los procesos de todos nosotros y para el rendimiento académico, para el progreso y el desarrollo, el plan de desarrollo que tiene la universidad, aparte de la infraestructura. Los nuevos equipos son muy importantes porque antes no manejábamos esa tecnología y pues ahora vemos las imágenes como más reales y así podemos estudiar mejor. La modernización física y la dotación tecnológica del segundo piso del bloque 8, como las otras dotaciones en donde se invirtieron 1.900 millones de pesos, significan más allá de la inversión, un gran aporte para dignificar al ser humano. Gracias. Gracias.